¿Qué es la actividad de las actividades fundamentales? Las actividades fundamentales son la antropogénica, es decir, las actividades humanas con el ganado, contaminación en las ciudades y, por otro lado, es la actividad meteórica, que nos llega en muy pequeña parte, afortunadamente, a la estratosfera, y, por otro lado, los volcanes. Las actividades volcánicas también tienen una fuertísima emisión que no podemos controlar y que nos producen espontáneamente estas reacciones en la estratosfera y, por tanto, los contaminantes y, por tanto, el cambio climático.